Mexicana grande, si me explico, fue una batalla grandísima de 62 días, 35.000 franceses y 29.000 mexicanos, y los mexicanos le ganaron a los franceses. Si me explico, fue una batalla grandísima, eso pasó en Puebla, ahora se lo voy a detallar bien, 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 como, porque es 5 de mayo, 5 de mayo, imagínense, se lo voy a detallar bien, 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 fue el triunfo del ejército mexicano ante los invasores franceses en una batalla en Puebla, si me explico, fue un 5 de mayo, si me explico, fue un 5 de mayo de 1862, para que ustedes sepan, el comandante que estaba a cargo de la tropa mexicana, se llama gimnasio Zaragoza, yo lo estudié, no soy mexicano, yo lo estudié, vamos a dejar que la gente de paz, vieron la niña vetía del 5 de mayo, vieron la niña vetía del 5 de mayo, bueno, celebrando el día de, el triunfo de la, de todos los mexicanos, de todos, 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 todo lo que tenga que ver conmigo, vamos a esperar que pase otra gente ahí, hay gente que no lo celebra, hay gente que son de la raza y no sabe qué significa 5 de mayo, la gente piensa que es alcohol, que es cerveza, la gente piensa que 5 de mayo solamente es eso, no, la historia 5 de mayo es bien bonita, bien bonita, todo el ejército mexicano, y murieron muchos, y la guerra duró 62 días, y muchos se fueron a celebrar, por el triunfo y otros, le pidieron al jefe, losientes, niños, ustedes. Gracias.